Colombianos, levanto ante el pueblo entero de Colombia, una alta bandera blanca de paz. La levanto ante los oprimidos, la levanto ante los perseguidos, la levanto ante los alzados de calma, levanto la blanca bandera de la paz, ante mis compatriotas de todos los partidos y de los impartidos, es que no se puede juntar a nadie por este lado.